Os daré un corazón nuevo, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, entra Padre, porque te reconozco como el Rey de Reyes, y Señor de Señores, Dios Todopoderoso, entre en mi vida, y quita esto de mí, quita la maldad, y perdona mis pecados, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!